Móvil de emergencias El dueño ya había tomado posesión Y esas 12 casas pues de las 12 solo eran 3 casas las que estaban habitadas Y se les notificó a las personas, sacaron sus pertenencias Y luego estaban conscientes de que estaban en un terreno que ellos no cuentan con ninguna documentación En nuestro constante monitoreo en la sala de emergencia del hospital general Santa Teresa Se tomó nota del ingreso de un paciente originario de Colinas y Guatepeque Quien según relataron los paramédicos del 911 sufrió una caída en un vehículo en marcha Por otra parte el cuerpo de bomberos trasladó a un empleado de Agua de Comayagua Quien sufrió una caída en la realización de sus labores y resultó con golpes en su cabeza Médicos de turno mencionaron que en las últimas horas ha aumentado la tensión de enfermedades respiratorias Debido a los bruscos cambios de clima Al cierre de esta edición la policía preventiva no reportó ningún hecho violento ocurrido en los 21 municipios del departamento de Comayagua La Cruz Roja y el Benemérito Cuerpo de Bomberos mantuvieron sus unidades en sus instalaciones Donde últimamente se considera notablemente la baja en accidentes de tránsito y atenciones generales Los entes brindan mayor atención a traslados privados ya sea a Tegucigalpa u otras clínicas o al seguro social Hoy viernes 29 de noviembre arrancan las actividades en el marco de la Feria Patronal En honor a la Virgen Inmaculada Concepción en la antañona ciudad de Comayagua A partir de las 6.30 de la tarde se encenderá el árbol navideño Donde habrá una quema de pólvora y un grupo musical que amenizará toda la noche con el mejor ambiente Miles de comayagüenses se darán cita en el Parque Central León Alvarado de Comayagua para presenciar todos estos actos Mientras tanto se informó que el paseo navideño será encendido el próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 7 de la noche Hable como habla tendrá presencia total con el careoque y el vive de HCH en toda la programación en el marco de dicha feria En cámaras y edición de David Matute, buenos días Móvil de emergencias